Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana y debido a las alertas que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que se pueden presentar en algunos municipios en la parte electoral, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viene realizando los famosos o la coordinación y seguimiento de los procesos electorales en todo el territorio colombiano. Ayer se realizó uno con el fin de hacerle seguimiento a estos comicios y para evitar que no se vaya a presentar ninguna novedad y también pues el ministro hizo un llamado de atención a la organización electoral para profundizar las garantías a partidos políticos. Esto es con el fin que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, instaló la octava Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para revisar con diferentes organismos de control y de carácter electoral las tareas y compromisos que permitan asegurar la transparencia y el buen funcionamiento de los comicios regionales del próximo 29 de octubre. Dice que se hicieron unas quejas directas contra unas autoridades regionales y locales por participación en política. La propia procuradora señaló que hay más de 600 acusaciones de funcionarios de distinto orden por indebida participación en política, indicó el ministro del Interior. También dice que en la Comisión de Seguimiento también participó la Procuraduría Margarita Cabello, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, el registrador delegado del Sulto Electoral, Nicolás Farfán, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, el director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Alejandro Ramírez, delegado del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Militar y la Policía, de la Fiscalía General de la Nación, Armada Colombia y representante de todos los partidos políticos con personería jurídica. Esto se viene realizando a nivel nacional, se analizan todos los departamentos del país con el fin de garantizar las elecciones o estos comicios electorales el próximo 29 de octubre. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habla a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Informativa. Estamos en la Comisión de Seguimiento Electoral, aquí se han planteado una serie de observaciones por parte de los partidos. En los temas de seguridad hay unos responsables, que son generales de la República, están preparando el plan Democracia, nos tienen que dar unos resultados. También hay una acción política, que terminaremos de conocer los alcances en la reunión que sostendremos con el alto comisionado para la paz en el marco de lo que se ha llamado el cese de fuego de hostilidades, que evidentemente tiene que generar, si se cumple y es serio ese cese al fuego, una tranquilidad en varias zonas del país. Pero es muy importante también que se conozca con toda claridad que los partidos tienen otra serie de observaciones. Es más, en esta Comisión de Seguimiento han sido las más recurrentes, más que temas de seguridad por orden público, han venido hablando de imparcialidad. Se hicieron unas quejas directas contra unas autoridades regionales y locales por participación en política. La propia Procuradora señaló que hay más de 600 acusaciones de funcionarios de distinto orden por indebida participación en política. Pero otro tema que nos preocupa y que evidentemente la registrariedad tendrá que responder y esperemos responda bien, es los fallos que han tenido con el software de testigos, de jurados, la imposibilidad de hacer el simulacro que todos conocimos y esperemos que rápidamente la registrariedad nos dé respuesta porque esto es garantías. Entonces, una tecnología que funcione es garantías y los partidos están pidiendo eso. Les pido permiso. Bueno, ahí estaba el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues hablando sobre este importante tema del seguimiento electoral que se le viene realizando a todos los departamentos del país con el fin de evitar que se presente cualquier incidente, cualquier tipo de problema durante el desarrollo del proceso electoral de todo el municipio, perdón, todo territorio colombiano en los diferentes departamentos, los diferentes municipios.